Bienvenidos a los resultados del chance del martes 3 de octubre del 2023 Cafeterito tarde Y el número ganador es 4, 6, 1, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Bienvenidos